Hola, buenas noches, ¿qué tal? El día de hoy quiero hablar contigo de un tema bastante sensible, bastante difícil de comentar, para ser sincero, por lo que te pido me des la oportunidad de terminar el video e inmediatamente después nos abramos al diálogo. Diálogo respetuoso que creo que está fallando en nuestra sociedad, creo que es parte de que nos estemos violentando tanto como mexicanos, entonces por favor abramos eso, hagamos un pequeño ejercicio, quisiera saber qué opinas y con ello claramente que los dos lleguemos a un punto de encuentro más sano, ¿ok? Quiero hablarte de un día sin mujeres, ¿ok? En México a raíz de la violencia que hemos vivido, una violencia más inhumana, se están dando estos movimientos, pero ¿por qué? México siempre ha sido violento, desafortunadamente somos un país con estadísticas más crueles que países en guerra de Medio Oriente, esa es la realidad, a veces el narco nos mata más gente que una guerra en Medio Oriente, pero ahorita, aunque claramente el narco no es justificado, aunque claramente el narco también es algo terrible, pareciera que las estadísticas están siendo arrojadas por la sociedad de manera muy normal, es eso, o sea, nos están diciendo que más de cuatro mujeres son asesinadas al día, mientras este vídeo está siendo grabado pudiera estar pasando alguna desgracia, sí, y esas son las cifras oficiales y hay otras cifras informales por ciertas investigaciones que dicen que son hasta 10, 11 muertes o asesinatos, mejor dicho, al día, ¿ok? Entonces, sin duda alguna estamos en un país muy violento y muy violento y muy peligroso, especialmente para la mujer, ¿ok? Por eso es que en México se convoca al día sin mujeres, este próximo 9 de marzo, debería ser un 8 de marzo, pero por ser domingo se va a convocar a un 9 de marzo, y diríamos aquí en el canal, y eso a mí qué, claramente es muy importante, y entendamos de dónde viene todo esto. En Islandia, en los años 70, las mujeres hacen un paro nacional, convocando a protestas que mejoraran sus condiciones en todos los sentidos, años 70. Después, en el 2016, 2003, empezaron sus movimientos, pero para el 2016, las polacas, las argentinas empiezan a hacer este tipo de paros, 2017, 2018, más de 170 países, principalmente europeos, comienzan con las mismas movilizaciones, que si bien es cierto tenían un origen feminista, eran muy apoyadas por toda una nación, hombres, mujeres, partidos, gobiernos, todo un estado las solía apoyar. Esto claramente facilitaba las cosas, y no hablemos de un feminismo como el único sector que debería preocuparse. Realmente no es que maten solo a mujeres, no es que maten solo a hombres, están matando seres humanos. Claro que actualmente nos duele mucho el caso de Ingrid, nos duele muchísimo el caso de Fátima. Son dos casos muy dolorosos que nos hablan de la normalización de la violencia en nuestro país, que una mujer puede ser asesinada por su pareja y de la manera en la que lo es, que una niña de siete años puede ser violentada y asesinada de esta manera. Claro que habla de cosas crueles y la nación, sean o no feministas, las personas naturalmente se van a unir y es lo correcto. Pero ahora, ¿qué pasa? Yo primero pienso analizarlo en términos económicos. Un día sin mujeres resulta bastante complicado entender hasta dónde puede llegar en lo económico. La CIMAT, que es un centro de investigación de la mujer de alta dirección, junto con el INEGI nos arrojan cifras bastante fuertes. Nos dicen que parar a la mujer como género un día en México nos costaría más de 26 mil millones de pesos. Si nosotros hacemos el cálculo de la producción de riquezas, o sea el PIB nacional al día, estamos hablando de casi 70 mil millones de pesos. Las mujeres son cerca del 40% de la mano de obra que se tiene de manera formal en México, ¿ok? Estos son aproximadamente 22 millones de mujeres que están en el sector formal. Claramente, por lo machista del país, por las condiciones que tenemos, hay muchísimas más o un tanto más o varias más en el sector informal, ¿ok? Claramente todas ellas producen. Solo podemos calcular las que están en el sector formal y se dice, calculando un promedio de 400 pesos al día como ingreso, estaríamos afectando la economía familiar por casi 9 mil millones de pesos. Economía familiar. Ya te dije que a nivel nacional estaremos pegando por más de 26 mil millones de pesos. Es una cifra alarmante. Ok, ya te decía, para una industria automotriz por 24 días, eso es lo que costaría parar a las mujeres un día, pero solamente en lo inmediato. Ahora, si una mujer para, claramente para toda mujer ama de casa, la que va a trabajar, la que cuida algunos niños, las niñas que irían a la escuela, las jovencitas que irían a la escuela, todas las mujeres desde un kinder hasta una universidad, las profesoras, administrativas, todas las mujeres que pararían, colapsarían formalmente por 26 mil millones, pero en lo social y en lo económico por muchísimo más. Un día que tú desaceleres o ralentices la economía, tiene implicaciones en el corto plazo muy fuertes de no solo un día, no de solo una semana. Seguramente sería un impacto económico y social mucho peor que solo 26 mil millones de pesos, que claramente no es poco dinero. Ok, ahora, ¿qué dice también el CIMAT? Una de las grandes cosas que se debería hacer de entrada sería romper la barrera que existe de género en lo laboral, porque claramente en México no se es tan justo o no se es justo cuando se trata de un hombre o una mujer, porque los salarios suelen ser mayores los de los hombres. Si esa barrera fuese rota porque es correcto y es lo justo, automáticamente tendríamos un 2.2 por ciento más del PIB producido. Por ejemplo, se tienen estimaciones que en este 2020 vamos a crecer un 1 por ciento. Ojalá, ojalá que sí. Ese 1 por ciento, si se rompiera la brecha generacional, automáticamente el país tendría 3.2 por ciento de PIB, que es un crecimiento bastante aceptable. Generacional de género, perdón ahí por la palabrilla, ¿no? Este, pero todo esto nos da como que caminos para mejorar la situación económica. Ahora, ¿qué tan viable veo yo esto de un día sin mujeres? Desafortunadamente lo veo muy difícil. Claro que apoyo el movimiento, claro que es justo, claro que las personas tienen que movilizarse, tenemos que movilizarnos mujeres, hombres, tenemos que actuar como sociedad, pero ese es el principal problema. No estamos bajo el entendido de una verdadera sociedad, ¿ok? ¿Cuál fue la cosa, la razón que permitió que las islandesas lograran estos cambios? Principalmente un contexto estatal, o sea, el estado que apoyaba. El estado dijo, ok, las mujeres se quieren manifestar, yo declaro como estado un día libre. Así lo dijo, un día libre. No dijo que un día en favor de las mujeres, con la intención de que las mujeres no pudieran ser sancionadas por manifestarse. Así lo fueron haciendo muchísimos países que iban replicando esta política. El problema en México es que no se ha podido definir si es o no posible esa política. En un inicio nuestra primera dama decía, o bueno, convocaba, mejor dicho, al paro, lo cual claramente alguien de su envergadura, de su vestidura, de su alcance, de su poder, convocando a un paro, claro que da confianza. Y luego, pues resulta que no, porque la política estatal, federal, dice que no es posible. Estamos hablando de una moralización del país, lo cual claramente frustra. Estamos hablando de un feminismo que no es tan aceptado por las políticas estatales, no es tan escuchado, al que se le pide que se relaje. Entonces vienen varias, varias, pues limitantes en expresión. Vienen varias molestias sociales por parte de la gente que naturalmente está irritada, que a mí me hace pensar, bueno, no hay problema que una persona falte al trabajo. Creo que más de un patrón entenderá, pero si esa persona al no trabajar ese día pierde el ingreso, ¿qué tan fácil es que se recupere de ese golpe? Las islandesas, por su calidad de vida, claramente se podían dar el lujo, porque era una necesidad, no era un lujo, de faltar al trabajo. Pero en México muchísimas personas viven al día y algunas ni al día pueden ir bien. Entonces, un día que falte algo es un día que no come la familia, es un día que una medicina de una enfermedad muy grave va a faltar y eso puede derivarse en más y más y más consecuencias más terribles todavía de lo que la realidad ya le impone. Y claramente el individualismo va a ganar. Si yo voy a perder mi trabajo por ir a una marcha, le dejaré la responsabilidad al resto de la sociedad creyendo que lo va a hacer. Millones de mujeres estoy segura que van a verse en esa situación, no por gusto. Claro que cualquiera de nosotros marcharía sabiendo que va a pasar, pero el saber que no pase tampoco debería quitarte la intención de hacerlo. Yo creo que deberíamos empezar en una reforma más local. Claro que sí apoyo, claro que ojalá se haga, claro que debería tener un impacto nacional y muy fuerte esta marcha, pero a nivel local deberíamos también, desde ahorita, digo, tenemos de aquí al 9 de marzo, no es mucho tiempo, pero debería bastar para hacer algunas buenas cosas. A nivel local, checar en tu empresa, checar en tu escuela, checar en tu trabajo, bueno, entre las mujeres se solidarizan, se dejan de ver como una competencia, porque los seres humanos solemos hacerlo así, no es su individualismo, y buscan hablar con el resto de las personas, hombres, mujeres, y buscar que el patrón, que el jefe, que el director nos sancione por faltar. Hombres, mujeres, en general apoyar este movimiento, porque es necesario, porque el país necesita darle el lugar que merece a la mujer por el simple hecho de ser un ser humano, porque no se está violentando de la misma manera al hombre que a la mujer, porque aunque todos sufrimos peligro, las mujeres lo sufren mucho más, porque ellas tienen más miedo de maneras naturales y muy entendibles. Ok, creo que más de un director, un patrón, un algo podría entender esta situación, y claro, si son mujeres con mayor naturaleza deberían, pero no resulta tan fácil por los términos económicos. Habrá que hacer un gran sacrificio, sin duda alguna, pero creo que es posible. Una vez entendido esto, pues podemos ver que se escale a más y más y más. Sheinbaum, aquí en la Ciudad de México, dijo que iba a promover que ese día no se le pudiera sancionar, mucho menos despedir a mujeres que quisieran unirse al movimiento. Entonces, ¿qué es lo que permite Sheinbaum? Que los empleadores no tomen repercusiones por esto. Es, creo yo, una política correcta, pero si esta política se pudiera nacionalizar, sin duda alguna, se generaría el impacto que queremos que se genere, que debemos intentar generar, pero tenemos tiempo, insisto, para trabajar de manera muy, muy, muy local. Debemos generar conciencia, debemos hacerle entender a la gente y educarnos como sociedad. Que nuestra cultura sea diferente, que no normalicemos la violencia, que no seamos cómplices de todo esto, y sin duda es muy difícil, porque la violencia en nuestro país se vive desde niño de un modo muy natural. Tenemos que empezar a cambiar eso, ¿ok? Tenemos que dejar de normalizar la violencia y este diálogo de un modo respetuoso, sin duda alguna, algo va a generar, alguna conciencia nueva podrás adquirir, promover, fomentar, que permita este movimiento, y que permita que este movimiento tenga el impacto deseado. Ojalá sea posible, ojalá tenga el alcance que se desea, y que se dice, bueno, tú eres hombre, hay maneras de también apoyar. Genera conciencia, apoya a las personas, si tienes pareja, apoya a tu pareja, estate al pendiente, si eres padre, pues tú cuidas a los niños, porque machistamente se ha creído que la mujer es la que debe y no debería ser. Tú encárgate de todas las labores, tú en ese momento automáticamente tienes que jugar el rol que necesites para apoyar a las mujeres, necesitamos hacerlo. Yo le he dicho, si ese día dijeran, ok, no es posible económicamente rescatar el salario de la mujer, bueno, ¿por qué no los hombres no nos podrán descontar la mitad del salario para dárselo a una compañera de trabajo que sea equiparable a nuestros ingresos? ¿Por qué no trabajar el doble aquellos que podamos hacerlo con la intención de cubrirlo? Ya sé que es inviable en muchos rubros, porque si estás en una fábrica no vas a poder estar en dos áreas, ya sé, ya sé que es muy inviable, este, bueno, inviable en muchos, muchos, muchos sentidos, pero si no se ha prestado la política económica, la política social, la política de seguridad nacional, no podemos simplemente dejar pasar todo esto. No podemos permitir que sigan y sigan y sigan los feminicidios, los homicidios, que siga la violencia en México. Algo se tiene que hacer, sin duda alguna creo que es una acción genuina, respetable y bastante, bastante necesaria, porque México necesita que se escuche a la mujer, en México se necesita hacer, este, ver la necesidad de cambiar nuestras políticas. Y bueno, espero de verdad que todo esto sea posible, que esta marcha, que este día, que esta manifestación logre generar el impacto que se busca, pero una vez que se logre esto, que entendamos de un modo muy, pero muy genuino sentido, lograr la unidad como sociedad, ¿ok? Naturalmente ahorita lo que nos duele demasiado es esta violencia hacia la mujer, pero México sufre muchas más cosas que solo la violencia, México sufre mucha, pero mucha pobreza, y la pobreza naturalmente se desencadena en muchas otras cosas, incluida la violencia, México está sufriendo una marginación terrible, México está sufriendo una fragmentación, somos lo que se le llama polvo social, el individualismo del ser humano le está ganando y esto se genera, se termina desencadenando en violencia, violencia, se polarizan todas las situaciones, nos vamos normalizando a un panorama cada vez más adverso, más oscuro y las personas nos empezamos a enajenar de nuestra propia sociedad. Que esta movilización, que estas protestas nos sirvan para unificarnos, este dolor tan fuerte, esta rabia que se siente de verdad que nos una, pero que la unión no termine ahí, que esto sea el comienzo de una verdadera unión social, que realmente seamos una sociedad, que seamos un estado que de verdad vele por sus individuos, por sus ciudadanos, y que los ciudadanos seamos capaces de expresarnos, seamos capaces de hacer ver lo que nos duele, lo que nos aqueje, lo que debería cambiarse. México es un país muy poderoso en términos económicos, deberíamos poder ser un país bastante, pero bastante bueno a través de la calidad de vida que tenemos. Tenemos mucho en términos de riqueza para lograrlo, simplemente nos falta hacernos notar, hacernos escuchar y que las políticas sociales, que las políticas económicas, las políticas de todo el país mejoren nuestra situación. Ok, muchísimas gracias, bonita noche. Hasta luego.